¿Qué es Margarita? Mi jefa, de hecho todavía le digo jefa, porque ella coordinaba toda la parte de la política social en la Cámara de Diputados y yo tuve la fortuna de coordinar la Comisión de Salud. Todos tuvimos una relación muy importante de trabajo y verdaderamente es una mujer extraordinaria, no porque ahora tenga el gusto de estar apoyándola de manera absolutamente voluntaria y simplemente un poquito para pues tratar de regresarle tanto apoyo que me dio ella como el presidente Calderón cuando tuve la oportunidad de ser secretario de Salud y después secretario de Educación. Les decía, Margarita es una mujer muy preparada, muy capaz, me sorprendía mucho su formación y sus conocimientos jurídicos, ella estuvo en la Escuela Libre de Derecho, una alumna muy aventajada, y después el manejo y el conocimiento político que desarrolló por todos los años que estuvo en el Partido de Acción Nacional. Yo siento y estoy convencido, yo tengo cuatro hijas, soy feliz con mis cuatro hijas, que todavía no hemos logrado la equidad de género en nuestro país y que esto no se va a lograr hasta que no, la primera magistratura la tenga una mujer. Y veía cómo defendía los derechos de las mujeres y a las mujeres sin caer a veces en ese feminismo trasnochado, que yo le digo que algunas mujeres llegan a irse de lado y entonces empiezan a utilizar argumentaciones que tampoco son válidas, porque hombres y mujeres somos diferentes, pero la mujer tiene un gran valor por sus capacidades, entonces esto era algo que Margarita siempre defendía, muy sólida en sus argumentos, con muy buena oratoria, y pudimos trabajar y hacer de la Comisión de Salud una de las más productivas, pues fue un privilegio haber estado colaborando con ella en muchos eventos, en muchas acciones, y posteriormente también darme cuenta cuando terminamos la administración de la segregación que empezaron a hacer con ella en el Partido Acción Nacional. La verdad fue algo lamentable por intereses de un grupo. Hace un par de años Margarita me había dicho, voy a buscar la candidatura, le dije, me parece excelente porque creo que tienes todas las capacidades y estoy a tus órdenes. Y bueno, pues ella estuvo recorriendo el país, tiene sus estructuras que formó en todo el país. Desgraciadamente, esa pésima ley electoral en relación a los independientes, porque no hay otra forma de poderla calificar, pues deja en total desventaja a las personas que tienen el interés de servir a México, y que además, como es el caso de Margarita, primero, ya no tiene ningún compromiso con partidos políticos, ella tiene el compromiso con México, con ella misma, no tiene ningún compromiso con particulares, puesto que los apoyos que reciba para poder hacer su campaña, pues van a ser aportaciones voluntarias, y no como se hace con muchos de los partidos comprometidas, con empresarios que apoyan, pero después exigen que se les retorne lo que se pueda. Margarita no tiene compromisos más que con el pueblo de México, sin que específicamente Margarita me lo pidiera. Ya habíamos hecho una reunión en México, con algunas personalidades, y le dije, oye, tengo el interés de poderte organizar, y poder organizar con Nacho y con todo el equipo, estos eventos que vamos a hacer el día 26, porque precisamente al ser tan corta la campaña, pues no le va a alcanzar, más que probablemente para ese día, venir al Estado, no sabemos si después venga a hacer la ayuda, pero por lo pronto esto es lo único seguro, y queremos que se lleve una buena impresión. Para esto hemos diseñado ya un programa en donde la parte sustancial es una reunión por la mañana, desayuno con mujeres de la sociedad civil, independientemente de cuál sea su ocupación o su profesión, nos interesa muchísimo que las mujeres la escuchen, porque yo creo que también esa es una motivación para las mujeres para aspirar a ocupar esos puestos, y que no se permita más que les dejen las candidaturas a diputaciones complejísimas de ganar, y en donde por más que hayan 50 y 50, pues si están en las más complicadas, pues nunca va a haber un equilibrio, que es de lo que se trata. Entonces sí, creo que va a ser muy interesante que las mujeres que nos acompañen, está previsto para 150 mujeres, que estén ahí con ellas, que les escuchen, que les pregunten, que les comparta esa experiencia de vida que ha tenido. Tenemos previsto una reunión con los integrantes del Consejo Coordinador Empresarial, de los presidentes de las cámaras, para que también ellos, los 10 que son de todas las cámaras, incluyendo el presidente del Consejo Coordinador, puedan preguntar libremente y con facilidad, porque ya estando en la comida es mucho más complicado, ya con que pregunten 10 al ratito ya no hay tema, entonces, o sea, no hay oportunidad para los demás. Entonces vamos a tener esa reunión previa, y a las dos y media empezaremos la reunión con empresarios, profesionistas, y también gente, es que no necesariamente tienen que ser empresarios, para que la puedan escuchar y la puedan conocer. Yo estoy muy contento de tener esta oportunidad de servir, le digo, lo hago de corazón y porque estoy convencido, porque conozco a Margarita, también conozco a algunos de los dos candidatos, principalmente a mí, pero bueno, la verdad es que mi corazón está acá con Margarita, y vamos a trabajar por ella, y apoyarla lo más que podamos, y bueno, estamos a sus órdenes. Gracias. Gracias. ¡Gracias!